Victoria de la Morevita por un gol a cero ante el Girona en Lezama en un partido que se decidió por esto. Error monumental de Adrià Hortola y el regalo que lo aprovechaba Gorka Guruceta, el delantero de la Morevita que está de dulces. Siete goles en siete partidos, máximo goleador del equipo y no desaprovechaba el regalo de Hortola para adelantar a la Morevita y lograr un triunfo que sería importantísimo para el equipo vasco. Sin duda el gol que terminaría en las pifias de la temporada. Terminaría empatando el Girona con este gol de Stuani, el máximo goleador de la Liga Smart Bank, aunque no subiría en el marcador posteriormente porque el charrúa estaba en posición de fuera de juego. No valió el gol de Stuani, lo intentó Paena antes de terminar el primer tiempo con este disparo desde la frontal. Intervino Roberto Santamaría de lo poco en el que tuvo que intervenir el portero de la Morevita. Y justo en este córner el colegiado Pinto Iglesias interpretó agresión de Árvaro Peña en esta acción en el manotazo ante Arnau Martínez y terminó expulsando al futbolista de la Morevita que tuvo que jugar los últimos minutos. Y toda la segunda parte con uno menos. A pesar de esto se defendió a las mil maravillas el equipo de Íñigo Vélez porque no sufrió en exceso en la segunda parte. El Girona que no encontró de ninguna manera el camino hacia el gol después de empatar contra el Lugo. Tampoco fue la mejor tarde para el equipo de Michel. Victoria para el Amor de Vida que siguen puestos de descenso un poquito más cerca de la permanencia.